Había derrotado a San Lorenzo por 3 a 1 y buscaba su quinta victoria de manera consecutiva. Del otro lado aparecía Vélez, que no ganaba desde la segunda fecha y venía de caer 2 a 1 frente a Arsenal de Sarandí. El arquero velezano Domínguez sacó desde la meta recuperación de Héctor Rojas. La pelota le queda a Ignacio Colombini, logra escaparse de la marca de Salvatierra y de Arce. Sigue Colombini, deja en el camino a Domínguez, mete el taco para Rojas y el número 8 definió con ese preciso zurdazo. Era su primer gol en el certamen, bien por Rojas. Atención, Matías Olivera, Leandro Herrera amaga, lo ubica Pedro Farías. La devolución para Herrera, este va a abrir y ya lo hizo para Rojas, que va a mandar el centro pasado. Colombini que la juega al medio y el que la empuja es Pedro Farías y yo pregunto, ¿no van a marcar? Con qué facilidad que se metió en el área Racing, segundo festejo en el campeonato para Farías. Dos minutos después, Atención, Herrera le comete infracción a Arce, el número 5 se va a apurar, juega rápido para Salvatierra. Este va a colocar el centro, llega Diego Celis y la inteligencia de agilizar el juego para sacar su rédito. Quinta conquista en el torneo para Celis, quien es uno de los goleadores del 14. Este es Hugo Yervasi, entrenador del equipo de lineales. Cinco minutos del segundo tiempo, tiro libre, ejecuta Salvatierra, el rechazo. Le queda Farías que aguanta la pelota, mete el pelotazo hacia Herrera, que va en busca del balón. Adam Sosa alcanza a puntearla, recibe el portero Domínguez. A ver, ¡ay, Domínguez! Se demoró, dio en Colombini, que definió con el arco vacío. Cuarto grito para Colombini, quien junto con José Ignacio Acosta es uno de los goleadores. ¡The Racing! Faltaban 15 minutos para el final y había tiempo para esto. José Ignacio Acosta, Herrera, se la devuelve, Acosta. Supera Sosa, envía el centro, cabezazo de Colombini. Y Tiovi la termina metiendo en contra. Fue goleada de la Academia, 4 a 1 sobre Vélez. Y se terminó el partido.